Soy Paulina Catalán y me la jugué por negocio internacional. Y me la jugué por la carrera de biología marina. Y me la jugué por filosofía. Y me la jugué por ingeniería civil biomedio. Y me la jugué por cine. Y me la jugué por autoticia y por cultura. Y me la jugué por licenciatura en física, medición y astronomía. Y me la jugué por socio-economía. Y me la jugué por construcción. Y me la jugué por educación parmolaria. Y me la jugué por pedagogía en historia y ciencias sociales. Y me la jugué por quinesiología. Y me la jugué por ingeniería comercial. Y me la jugué por gestión en turismo y cultura. Y me la jugué por psicología. Y me la jugué por medicina.